Y esta es una solución para toda la zona de Oberá. Hubo mucha gente que insistió, yo también como gente del lugar, Carlito, en fin, la gente de la cooperativa, para que esto ocurra. Esto es un delivery, es un alquiler, que durante un año paga la provincia de Misiones, es muchísimo dinero, pero un dinero bien invertido, porque este dinero vuelve, genera, produce y le quita estrés a la gente en un momento muy difícil. Y cuando uno tiene la seguridad de que al accionar la luz se va a prender, es como una naturalidad y una cosa de volver a todos los días, y en un momento, repito, tan difícil, buscar lo natural, lo normal, es una tarea titánica. La energía es vida, casi, al nivel del agua. Y había que hacer algo, lo hicimos, no fue sencillo, porque estos equipos hay dos en todo el país, no es fácil conseguir, no es que llamar por teléfono y te vienes ahora otro día el mundo. Son muchos meses de trabajo, juntar centavo por centavo para poder pagar esto todos los meses, y lo hacemos con el mayor gusto. Es un día tan importante para la verdad, yo por lo menos estoy tan entusiasmado.